Buenas tardes amigas, amigos, jóvenes, muchas gracias al grupo Ñuble por esta invitación que nos regala emoción, que es un privilegio enorme haber estado aquí escuchando ese manifiesto que me parece que es justo que se haya rezado desde aquí en una tierra que no en vano sostiene este encuentro por tantos años y donde desde todos los ámbitos de la creación surge cada día la poesía con personas, hombres y mujeres adelantados, adelantadas de este país, aunque aún sigue ocultando, aunque avanzando en buena dirección para nosotros, los que pertenecemos los pueblos nativos, avanzando hacia esa aún no asumida hermosa molinidad de este país. Es un momento para todos nosotros que nos convocamos desde lo mejor de nuestro espíritu, de esa conversación entre nuestro espíritu y nuestro corazón. Es un momento evidentemente difícil, muy complejo. Disculpenme que parta haciendo esta conversación porque a partir de los últimos meses, sobre todo, muchos conversamos y avizoramos lo que iba a ocurrir con la naturaleza porque algunos pocos que son cada día más acaudalados y más feroces, piensan que la tierra no es un organismo vivo. En el mes de enero fuimos con mi mujer y mi hija a la pequeña de enero. Fuimos invitados a la reserva ecológica Huilo Huilo y recorrimos parte de la cercanía del hotel, una vegetación exuberante. Llegamos al río Fui, pasamos por el Huilo Huilo. Estuvimos en las cascadas correspondientes a estos ríos, vimos la huella de un puma recién fresca, enorme, a la orilla del río Fui. Y yo le decía a mi amigo pintor Eugenio Salas que era el puma, el puma que había ido a visitar a sus parientes, porque yo soy un apuelspano, tigre puma por parte de mi madre. Y volví a mediados de marzo y la visión fue tremenda porque en dos meses meses y pocos días, o tal vez en dos meses, porque me olvidé incluso preguntar cuándo había pasado esto, ambos ríos eran un camino de río. Los monuscos muertos, los peces que no habían alcanzado, habían alcanzado esta parte, agua desde debajo de las rocas, soldaban subedores y estaban rodeados esos lugares de pájaros carroñeros. Por supuesto, las cascadas habían desaparecido. y entonces la pregunta era que alguien hizo, le andábamos con otras personas también, y le decía, pero ¿cómo puede ocurrir esto en un lugar de vegetación exuberante? Y entonces yo le he recordado que nuestra gente, su sabiduría desdeñada, ocultada, pero que sin embargo siempre había dicho y estaba diciendo que la tierra es un organismo vivo, la madre tierra, que nos regala todo lo que necesitamos para vivir. Y que nosotros somos sus hijos, sus bolotes, sus hijas, y que por eso nos levantamos. Cada cuadro que no tiene toque, porque la pregunta es qué hijo, qué hija agradecida no se levanta cuando su madre es apasallada. Y entonces esta madre, como toda madre, llevó las aguas, a los lugares más necesitados, donde las forestales han convertido en lo que se señalaba en el manifiesto, en algo que hace un progreso, un desarrollo, contra ello. Porque dicen también los pueblos nativos porque nosotros no queremos ver el progreso y el desarrollo. Y nuestra gente dice que sí lo queremos, pero con la naturaleza, no contra la naturaleza. Y la naturaleza nos regala las palabras por las que compensan nuestro espíritu y nuestro corazón. Así que, como decía Paula, para nosotros, como padre de la mañana, hablaba por teléfono con mi hermana, en la comunidad que nosotros vivimos, al que he vuelto a hacer ya varios años, y me decía que los campos están cubiertos de cenizas. Y ocurre que en esta ruptura que estos árboles han generado al ciclo del agua, sufrimos una sequía como hace 50 años, dicen, no había sucedido. Y los animales recién comenzaban a alegrarse con la aparición de los primeros pastos y ha corrido esto. Entonces, es un momento muy triste. Bueno, voy a comenzar leyendo un texto que escribí en un libro que saldrá pronto, aunque comienzo con un poema de Sueño Azul y Contra Sueños. Desde una edición que me alegra que esté circulando, es una edición que llaman Pirata, y ahora es una edición alternativa en Concepción. He estado en Concepción. En el tema de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de lasãs. Cuando llegué a la Iglesia de 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 los 100.000 de los años. A partir de otra vez, solo en la Iglesia me alegra que estoy en los años en las escuelas, fuera en el desierto, y se ha desarrollado que se vale leer 2 años decimino. las puertas de mi alma, su aire, estas palabras, el azul que su canto sostiene. El bosque de la memoria Soy el bosque, y este es el azul de mi corazón. ¿Escuchas su ladrido de agua? Hija, hijo, hermana, hermana, ¿me reconoces? Aún vivo porque soy la casa de la mujer y del hombre, de los pájaros y de los animales, de las piedras y de los insectos, de los hongos y de las vertientes. En mí habita la brisa de vuestro espíritu. Entre las hojas y las raíces de mis aromas crece la enredadera de la luz. ¿Ves cómo florece su conversación con las sombras? Es la canción de mis árboles en los que resplandecen los sueños de las nubes y de las mariposas. Mírame. Estoy aquí porque todavía tú no vuelves a caminar entre las estrellas. Existo para que reconozcas el misterio del orden natural. Recuerda que venimos desde el azul infinito. Mira el invisible huevo de las piedras que se sostienen en el verdor de nuestra madre tierra. Ves, soy el gran bosque de la memoria, de nuestra gente y de los antepasados, que susurran desde mis huellas y hacia lo venidero. Como negrina, como gotas de rocío, como caudal de lluvia, como palabras, te ofrezco el agua, el aire, el aire, tu respirar que posee las llaves de las ventanas, de tus ojos que anhelan contemplar la ternura insondable del universo. Un poema para el currán que se va llorando en la de la sala. Roda Azul ¿Cómo? ¿De qué manera sostener y contemplar a una vizna de cielo y no despertarla si duerme en el centro del mundo? ¿Cómo? ¿De qué manera respirar para comprender y compartir su mirada que en cada gesto inaugura la tierra? Hija, por ti soy ahora la ternura del canero que sueña con sanar la tristeza del mundo. Piedra transparente que desea nada más yacer en la luz de tu reír. Hija, delicadísima brisna del universo. Flora azul que alumbras el misterio de mi emocionado corazón. Flora azul que alumbrero 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 que alum con Paula tengo que agradecerte porque yo sé que ustedes la estiman mucho por eso es miembro del grupo honorario del grupo literario Ñuble pero también integrante de honor en el corazón de la familia nuestra que ha ido con José y sus hijos a nuestra comunidad a visitarnos a darle uso al arte de la conversación que dice nuestro cliente en el drama que en este arte de la conversación siempre nos dicen que lo más importante no es decir unas cuantas palabras sino que lo más difícil es aprender a escuchar y recuerdo que en esta comunidad que se llama nuestro lugar que está cerca del lago Cuenico al suroriente de Temuco un sector pre-cordillerano en el que todavía afortunadamente hemos conservado los bosques que están ahí al lado de la casa sin faltar los interesados que siempre ofrecen la riqueza que supuestamente hay ahí desde el punto de vista del dinero pero no ven la riqueza que nuestros abuelos encargaron a sus hijos y a sus nietos que conservaran para que también las hijas y los hijos nuestros hijos y de nuestras hijas y así sucesivamente puedan soñar en aquello que ellos cuidaron hay un relato que escuchamos a orillas del fogón dice este relato cuando el joven Mangián fue vencido por el deseo de besar a la rubia sirena que se peinaba en la noche se convirtió en piedra cuando el hongo de retrucura quiso de posar a una hermosa niña blanca ella huyendo dio siete vueltas también él ambos se convirtieron en piedra ese es un relato que se sigue contando porque al bien de piedra sobre piedra nunca fuimos arrodillado estoy y mirándote bajo la triste luna y en esta historia siendo tu primera piedra pero olvidando peinar tus cabellos no obstante tu dulce canto en el aire predecible del mar y llueve entre chupuras llueve llueve el Mangián llueve porque al bien de piedra sobre piedra nunca fuimos llueve en el poema llueve el árbol de la ternura el cuerpo dice yo soy el árbol condenado a ser un árbol sin raíz son bellas mis flores me dicen y con ternura cada día mis hojas acarician al viento más yo soy un árbol que no desea ser un árbol sin raíz en el chén el padre mar de azul atrasado de este modo mi destino por eso vengo hasta ti llorando amor te estoy diciendo solo deseo la eternidad de tu regazo el espíritu responde es verbo tu canto y tan profundo como las raíces que te sostienen y no alcanzas aún a comprender escucha como las cuatro tierras te acompañan te sueña la luna el sol te sueña o yo que reina la eternidad de tu regazo yo comencé a escribir por nostalgia cuando llegué interno al liceo de hombre número uno en Temungo ahora llamado Pablo Nerud y no pensé que iba alguna vez escribir libros porque los libros no llegaron a nuestra comunidad como llegaron siempre prefiero inspectores como llegaron las bicicletas los tractores como pasaba la avioneta de la difundita vecino y estos libros porque mis padres eran profesores rurales que tuvieron que salir desde su comunidad a estudiar a la ciudad en un exilio porque llegaron siendo monolingües del Mago de Muni sufrieron mucho para poder vencer las dificultades de un país que por este no asumir su hermosa modernidad ha sido un país bastante discriminador entonces me encontré en esos libros de la chilenidad esa chilenidad que también me evita y que yo amo porque esa es la realidad yo soy la de mí y vive en mí un espíritu Maguche y así veo el mundo pero amo la chilenidad que también me ha tocado y también otras culturas que uno va conociendo y entonces en este hablar en el trayecto de los libros me encontré porque había mucha mucha interrogación acerca de la palabra de parte de los creadores occidentales entre esos chilenos y chilenes el tiempo que sueñan que soñamos que nos sueñan la palabra surge de la naturaleza y retorna al inconmensurable azul desde donde nos aleja y nos consuela cuando la palabra cree imagina interrogarse no es sino solo y nombrado que la interroga para sacudirla para desenformarla para intentar devolver su brillo original para ¿para qué entonces el deseo de decirlo todo si como en un tejido el ahora en el tiempo circular existe y se completa con las hebras del ayer y del mañana así nos dice el tiempo que sueña que no sueña que soñaron en un libro que se llama la tierra sueña en azul que es el que contaba a parecer próximamente escribí un par de poemas que hablan de la violencia actual sobre nuestra comunidad esta mañana porque hay algo que se me viene a la memoria refería a mi amiga Paula yo tengo yo sé que puedo decirlo decírselo a ustedes y me van a comprender yo tengo la sensación que que nosotros como mamuchas seguimos viviendo en dictadura que la certeza porque siempre somos perdedores a la justicia que nunca hemos vivido en democracia y y la angustia cotidiana de escuchar las noticias como en dictadura y pensar a quien tomará un precio hoy día a quien habrán herido etc porque los más muy como ustedes saben nos consideran potenciales terroristas por defender la naturaleza hoy esta mañana camino hacia mi comunidad vi las noticias en internet que un joven fue herido de bala en uno de sus ojos en una toma en el camino un cheve del mundo público entonces siempre me ha sido difícil escribir poemas que hagan la denuncia porque para eso ocupo en general la prosa porque cada vez que quiero gritar o golpear la mesa se me aparecen los ríos el canto de los padres las nubes las flores a orillas de los caminos pero que este poema es dedicado a nuestras niñas y niños que sufren la regresión como ustedes saben sobre todo hoy día en la zona de El Silla la comunidad de El Pucuy en la zona de Piscún en la comunidad de Yeupeco y siempre la pregunta es y mañana ¿dónde? entonces por eso escribir el poema que se llama Canción y Alfafán Alfafán sabrán ustedes que la forma de que hablamos son nuestras equivalentes a la palabra son nuestras occidentales y habrán escuchado solito que dice ya 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 ¿cierto? hija hijo y si le decimos a la niebla que desde su cumbre de ensueños esconda los caminos de nuestros campos y nuestros atacantes tomen entonces los atajos de la nada y que la nada sea una cometa el cráter de un volcán una galaxia inexistente ya 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 digamos esa la niebla para despertarla ya 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 digamos esa la niebla para que se resume me 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 leí en la mañana pero que leyera el poema la llave que nadie ha perdido la poesía no sirve para nada me dicen y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire saludando con pájaros la cruz del sur la poesía es el hondo susurro de los asesinados el rumor de hojas en el otoño la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma la poesía la poesía es un gesto un sueño el paisaje tus ojos y mis ojos muchachas oídos corazón la misma música y no digo más porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido y poesía es el canto de mis antepasados el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal carrera con los artistas y los números y los elementos los ju ratios y losUNDRA y las mujeres sin el tema de nuestros reazioni que Y concluyo con el poema Sueño Azul que es una descripción de mi exterior e interior Sueño Azul La Casa Azul en que nací está situada en una colina rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños un aroma primaveral en invierno un sol con un sol a miel de bulmos chicos rodeados a su vez de picaflores que no sabían si eran realidad o visión tan efímeros en invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos en los atardeceres salimos bajo la lluvia o los arregoles a buscar las ovejas a veces tuvimos que llorar la muerte de algunas de ellas navegando sobre las aguas por las noches por las noches oí unos cantos cuentos y adivinanzas a orillas del fogón respirando el aroma del pan horneado por mi abuela mi madre o la tía María mientras mi padre y mi abuelo loncos de la comunidad observaban con atención y respeto hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad ilícita allí me parece aprendí lo que era la poesía las grandezas de la vida cotidiana pero sobre todo sus detalles el destello del fuego de los ojos de las manos sentado en las rodillas de mi abuela oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí con los animales y con la gente nada más me decía hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento tal como mi madre ahora ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba solía ver recaminar de un lugar a otro haciendo girar el uso retorciendo la blancura de la lana hilos que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos como mis hermanos y hermanas más de una vez intenté aprender ese arte sin éxito pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche de fuerza protectora de volcanes de flores y aves también con mi abuelo compartimos muchas noches a mi tempero largos silencios largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul de las almas que colgaban en el infinito como estrellas nos enseñaba los caminos del cielo sus ríos sus señales cada primavera lo veía cortando flores en sus orejas y en la solapa de su estón o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana también lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes era un hombre delgado y firme vagando entre el día suelo bosques y nubes veo pasar las estaciones brotes de luna fría invierno luna del perdón primavera luna de los primeros frutos fin de la primavera y comienzo del verano luna de los frutos abundantes verano luna de los brotes cenecientos otoño salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos la menta para el estómago el dronjino para la vela el matico para el hígado y para las heridas el coralillo para los milones iba diciendo ella bailan bailan los remedios de la montaña agregaba él haciendo que levantara las hierbas entre mis manos aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas los insectos cumplen su función nada está de más en este mundo el universo es una igualdad lo positivo no existe siglo negativo la tierra no pertenece a la gente mapuche significa gente de la tierra me iban diciendo en el otoño los esteros comenzaban a guiar el espíritu del agua moviéndose sobre el bello pervegoso el agua temejiendo desde los ojos de la tierra cada año corría yo la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza luego llegaba el invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados a veces los pájaros bailados pasaban anunciándonos la enfermedad o la muerte sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaban tendría que encaminarse hacia las orillas del río de las lágrimas a llamar al balseo de la muerte para ir a encontrarse con los antepasados y alegrarse en el país azul una madrugada partió mi hermano carritos que oficinaba eran días en ciento sabía perderme en los boques de la imaginación en eso ando aún el sonido de los esteros nos abrazan en el otoño hoy les digo a mis hermanas la llena América creo que la poesía es sólo un respirar en paz como nos lo recuerda nuestro Jorge Teller mientras como avestruz del cielo por todas las tierras hago vagar mi pensamiento triste y a don sagar y cao y malen y ven les voy diciendo ahora estoy en el valle de la luna en Italia junto al poeta Gabriel Emili ahora estoy en Francia junto a mi hermano Arauco ahora estoy en Suecia junto a Juanito Cameron y a Raza de Cédebre ahora estoy en Alemania junto a mi querido Santo Chávez y a Doris ahora estoy en Habanda junto a Marca a Gonzalo Millán y a Jimena y a mi asque Juan y Cata llueve lluvísima amarilla el viento en Ámsterdam brillan los canales en las antiguas lámparas de hierro y en los puentes de varizos creo de un tulipán azul un molino cuyas aspas giran y despegan tenemos deseos de volar vamos que nada turbe mis sueños me digo y me dejo llevar por las nubes hacia lugares desconocidos por mi corazón muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos